Casualmente, traición de cobardía, por eso comencemos el comentario a los duñes que es el buen problema de las manos al señor Bush, que la persona de seguridad está el día de reunirse, el don de los estrellos está llamando Rayo Caracol, pero hay que ser en Costa Rica, probablemente los países latinoamericanos no podían creer lo que estaban creyendo, y eso nos da la tónica de que estamos recibiendo en el banco de todos los países latinoamericanos en el mundo del río. Ahora bien, dentro de la pereja que se está dando, la fuerza de defensa sigue defendiendo a Panamá, a su territorio y a su país, lo sigue defendiendo en todos los cuanteles, entonces ha sido atacado, como decirte que valientemente las fuerzas de defensa siguen adelante y están defendiendo, le pedimos acuerdos a la medio que estén abiertas, porque en todo momento hay fuerzas civiles, inclusive que están buscando, como los dos empares, y como la fuerza de la elevación de la identidad. ¡Vamos! Panamá, Radio Histórica